A ver cómo os suena. Os proponemos que viajéis con nosotros porque os vamos a enseñar sitios con los que vais a alucinar. Un recorrido que promete ser épico, con imponentes monumentos, palacios reales, jardines monumentales y villas históricas. Poneros cómodos para disfrutar del patrimonio y de la historia de la Comunidad de Madrid. ¡Empezamos! Estamos en Madrid y hoy nos hemos propuesto salir de viaje pero sin hacer muchos kilómetros para enseñaros las tres grandes joyas patrimoniales que se pueden ver dentro de la Comunidad de Madrid. En uno de nuestros últimos vídeos os enseñamos lo imprescindible de Madrid Capital con la Plaza Mayor, la Gran Vía y el Palacio Real. Es el principal monumento de la ciudad de Madrid, construido sobre un antiguo Alcázar Árabe. Es el palacio más grande de Europa Occidental, un palacio reconstruido al estilo francés que por dentro está perfectamente conservado. Pero hoy vamos a ir más allá. Para los que no lo sepáis, dentro de la Comunidad de Madrid hay varios lugares que son patrimonio de la humanidad reconocidos por la UNESCO. Y precisamente por ahí es por donde vamos a empezar. Hubo un tiempo en el que se decía que en el Imperio Español nunca se ponía el sol. Y es que tenía territorios en casi todos los continentes, desde América hasta Asia, pasando por África y por supuesto por Europa. Y hay un monumento que refleja perfectamente el poderío del Imperio Español en esos años y es el Monasterio del Escorial. Y siempre que visito un monumento tan importante y con tanta historia me pregunto lo mismo. ¿Por qué? ¿En qué momento se le ocurre a alguien construir algo tan grande y tan importante? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del siglo XVI. Construido por Felipe II y gracias a las riquezas del Nuevo Mundo, sobre todo cuando se traía el oro y la plata, el Monasterio del Escorial pretendía ser el monumento más grande jamás construido por la cristiandad. Pretendía ser básicamente una demostración pura y dura de poder. Quería además conmemorar la gloriosa Batalla de San Quintín que tan importante fue para el Imperio y que se puede ver reflejada en el interior, en la sala de batallas. Y que además también sirviera de sepultura de su padre, Carlos I, y de mausoleo de su dinastía familiar, los Austrias. De hecho, la mayoría de los reyes que le sucedieron en el trono están enterrados aquí, desde los Austrias hasta los Borbones. El Monasterio del Escorial, además de ser Panteón Real, es basílica, palacio, es biblioteca y es colegio. En la biblioteca, que es uno de los sitios más importantes del monasterio, hay más de 40.000 volúmenes e incunables, sobre todo de los siglos XV y XVI. Además, en lo que eran las salas capitulares, ahora hay un museo de pinturas con cuadros de auténticos genios, como Velázquez, El Greco, Rivera... El Monasterio del Escorial es un monumento conservado y abierto al público por patrimonio nacional, al igual que el Palacio Real de Madrid y nuestra siguiente parada, el Palacio Real de Arajuez. El otro gran monumento a las afueras de la ciudad de Madrid es este lugar en el que nos encontramos, el Palacio Real de Arajuez. El sur de la Comunidad de Madrid es un lugar bastante árido, pero hay una zona que casi a modo de oasis es bastante fértil y que contaba con unas grandes extensiones de caza siglos atrás. Y es que por esta vega confluyen el río Jarama y el río Tajo, que es el río más largo de toda España y uno de los más caudalosos del país. Los reyes católicos ya le habían echado el ojo a este lugar, pero fue Carlos I el que visualizó la construcción de un gran palacio al estilo renacentista italiano. Pero Carlos I murió sin poder verlo terminado, ya que no sabéis quién fue finalmente el que construyó el palacio. ¿Quién iba a ser si no? Su hijo Felipe II, al igual que el Monasterio del Escorial que hemos visitado antes. Como veis, Felipe II tuvo una vida muy ajedreada. Hay gente que le gusta la lectura, a otros le gusta la pintura, a otros el deporte... Pues a Felipe II lo que le gustaba era construir enormes palacios, enormes monumentos. Lo único que ha llegado hasta el día de hoy de esa dinastía de los Austrias es este jardín en el que nos encontramos, que es el Jardín del Rey. Pero lo mejor del Palacio de Aranjuez es que se ha ido construyendo y ampliando a lo largo de diferentes épocas y diferentes dinastías. Y cada momento fue dejando su huella. Como esos dos cuerpos laterales que salen de la fachada principal, construidos por el famoso arquitecto Sabatini, que se construyeron ya en época de los Borbones. Esta continua ampliación hace que se puedan ver aquí dentro auténticas joyas, como el gabinete de porcelanas, que es una sala repleta de paneles de porcelana. El comedor. O el gabinete árabe, construido por el mismo restaurador de la Alhambra de Granada. Aranjuez era casi como una pequeña ciudad de la corte. De ahí que cuando lo visitas no hay que ver solo el palacio, sino todo el entorno y sus jardines. De hecho, lo que está declarado Patrimonio de la Humanidad es el paisaje cultural de Aranjuez. Y es que los jardines del palacio no se quedan atrás si los comparas con el propio monumento. Junto al palacio hay que visitar los jardines de la isla, los jardines del parterre. Pero el jardín más grande de todos es el Jardín del Príncipe. Y hay un sitio en su interior que os quiero enseñar que es muy, muy curioso. Y es el Museo de las Falúas Reales. Y os preguntaréis, ¿qué es eso de las falúas reales? Las falúas eran embarcaciones que tenían los reyes, como una auténtica góndola veneciana, pero a lo grande. Que lo usaban para darse paseos por el río Tajo y hacer desfiles fluviales a los pies del Palacio Real, mientras escuchaban al cantante castrato Farinelli. Ya sabéis, cosas de reyes. Nuestra siguiente parada nos lleva a la que es, sin duda, la villa histórica más importante de la Comunidad de Madrid. Y una de las ciudades que mayor influencia han tenido en el desarrollo cultural de Europa. Y es que Alcalá es una de las 15 ciudades patrimonio de la humanidad que tiene España. Hay que aclarar que en el caso del Monasterio del Escorial y en el Palacio Real, lo que está declarado patrimonio de la humanidad es el conjunto de monumentos. Mientras que aquí, en Alcalá, es la propia ciudad. Lo que es su casco histórico y, por supuesto, su universidad. No es habitual que una universidad sea patrimonio de la humanidad. Eso ya da pistas de que aquí pasó algo muy importante y trascendental que cambiaría el urbanismo de Occidente para siempre. Ojo al dato. Alcalá fue el lugar en el que se desarrolló la primera ciudad universitaria. El primer lugar en el que los distintos campos universitarios se unieron en un mismo conjunto, que llegó a unificar hasta 40 campus. Todo el saber reunido en un mismo barrio. Una auténtica ciudad del conocimiento universal. Una ciudad donde se unieron las distintas ramas del conocimiento. Las ciencias, las artes, la cultura. Esto colocó a Alcalá como un auténtico referente de la sabiduría. Todos los estudiosos e ilustrados querían venir hasta esta ciudad de la cultura. Hasta ese momento ya había universidades como Salamanca, como Bolonia, París, que a día de hoy todavía mantienen esa tradición universitaria. Pero sus campus estaban disgregados por diferentes barrios de la ciudad. Pero ese concepto que nos es tan cotidiano surgió aquí en el siglo XVI. Y todo este ambiente cultural terminó propiciando que en esta localidad naciera uno de los escritores más famosos de la literatura española, uno de los más importantes, Miguel de Cervantes, que nació justo en esa casa. Miguel de Cervantes Saavedra fue el escritor de Don Quijote de la Mancha, una de las obras más leídas de la historia. Una novela que narra las aventuras de un intrépido caballero y su compañero Sancho Panza a través de las tierras de Castilla. Sus famosas batallas contra los gigantes, que eran los molinos de vientos tan famosos de la Mancha, han sido traducidos hasta 140 idiomas y lenguas distintas. Y en Alcalá es posible visitar el edificio que emula su casa natal. Pero Cervantes no es el único hijo de Alcalá, importante. De hecho, mirad, está la casa de Cervantes. La puerta principal es esa de allí, pero en realidad la oficial en su día era esta. Y casualidades de la vida, justo al lado, está otro de los hijos ilustres de Alcalá, Manuel Azaña, el que fue presidente de la Segunda República de España. Además, en el Paganinfo de la Universidad es donde se entrega cada año el premio Cervantes, que es el más importante de la literatura castellana. Por Alcalá han ido pasando todos los grandes de la literatura y el teatro. Y el mejor lugar para entender eso es su famoso corral de comedia. Una corrala es un patio interior de un bloque de casas que se alquilaba para hacer representaciones teatrales. De esa manera, en el centro se estaba haciendo la representación y todo en los laterales, lo que era también la parte de las ventanas y los balcones de las casas, daban justo al centro del escenario. En Alcalá, además, hay otros dos sitios que es importantísimo visitar. La calle Mayor, que es la calle porticada más grande de España y una de las más largas de Europa, que además tiene una curiosidad. Mirad, una cosa muy curiosa de Alcalá y sus calles porticadas son estos agujeros de aquí. Todas estas avenidas porticadas se hicieron para proteger de la lluvia, entonces lo que se hacía era, se llamaba al timbre y desde ahí se veían quién era. Entonces esto da justo a las casas. Tienen un agujero en el suelo, lo levantan, entonces veían quién era y podían abrir o no. Y otro sitio muy importante es la catedral. Esta que he visto a mi espalda es la catedral de Alcalá y tiene un datito muy interesante, porque es muy especial. Es la única del mundo, junto a la de Lobaina, que tiene el título de magistral. ¿Qué quiere decir esto? Que todos sus canónigos son doctores en teología. Además, dentro de la catedral se encuentran los restos del cardenal Cisner, que fue el verdadero impulsor de la Universidad de Alcalá. Os dejaremos en el blog toda la información de los sitios que hemos visitado, información práctica con cómo llegar, qué ver, sitios que no te puedes perder, dónde comer, todo ese tipo de cositas que nos gusta saber cuándo lo vamos a visitar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!